Este año hemos tenido la valiosa oportunidad de realizar una pasantía rural en escuelas rurales de la zona. Conociendo y observando su dinámica de trabajo, hemos podido comprender no solo el aspecto pedagógico-didáctico, sino también la dimensión administrativa y organizativa y el entorno sociocomunitario. Antes de esta experiencia, tuvimos la oportunidad de visitar el Centro Bustín Ferreiro, donde el INPER Santos nos contó sobre el enfoque multigrado. En este sistema, en este enfoque, las propuestas educativas están diversificadas, permitiendo que los estudiantes de diferentes grados trabajen de forma simultánea. Se inicia con una actividad de apertura en la que el docente presenta un tema, una problemática o un interés hacia los estudiantes, independientemente de su grado. Posteriormente, el grupo se dirige en sus grupos, no necesariamente basado en los grados que a ellos pertenecen, sino también se tienen en cuenta las capacidades y las potencialidades y también los criterios específicos de cada actividad. Se alterna entre el trabajo autónomo y el trabajo dirigido en estos subgrupos, permitiendo que el docente practique una enseñanza directa, mientras que el resto del grupo trabaja de forma autónoma. Para finalizar la jornada, se lleva a cabo una actividad de cierre en la cual todos los subgrupos forman parte de este cierre. El INPER Santos denomina esto como circulación de saberes, ya que los más pequeños le cuentan a los más grandes lo aprendido y los más grandes a los más pequeños. Tuvimos la oportunidad de observar esta dinámica en las dos escuelas donde realizamos las prácticas rurales. En la Escuela 85 de Las Flores, ubicada en el paroje actual llamado Las Flores, a 20 kilómetros de Carmelos. Y en la Escuela Rural Nº 64, Sala de Misbelete, a 12 kilómetros de la localidad de Huelve de la Valle. En ambas escuelas vivimos reflejadas la modalidad de trabajo que nos contó Lindbergh en el viaje al campo. Además, podemos relacionar esta modalidad con Rancière en su obra El Maestro Ignorant. Esta obra comienza con un profesor que no sabe la lengua de los alumnos y alumnos que no comprenden su lengua. Este profesor les plantea como desafío dándoles un texto en francés, el cual estos alumnos pueden comprender que Rancière en la escuela rural. En la Escuela Rural vemos una citada de pacientes, es decir, que los niños trabajan con los productos de niños. El docente plantea la actividad plástica y los alumnos, cada uno de sus lugares, la van a trabajar de forma autónoma. Como lo plantea Rancière, se puede ver que la idea es el maestro emancipador. Para que los alumnos puedan trabajar de esta manera, el docente debe estar emancipado. La Escuela 85 se ha embarcado en un ambicioso proyecto institucional adaptado al medio, que no solo aspira a reconstruir el edificio escolar, sino que también se compromete a transformarlo en un entorno educativo en constante evolución y en beneficio a todos los miembros de la comunidad educativa. Según nos contó la maestra, el edificio se encontraba en una situación bastante precaria, que con el tiempo ha logrado revertirla. Esto lo podemos relacionar con el primer núcleo escolar experimental de la mina, llevado adelante por el maestro pedagogo Miguel Solar. Este movimiento plantea actividades escolares a realizar, en la cual plantea la realización de proyectos innovadores y mejores adaptados al medio. Estos proyectos no solo incluían a los familiares y niños pertenecientes al núcleo, sino también hacía partícipe a toda la comunidad de la zona. Uno de los principales objetivos de este movimiento era enseñar y educar a toda la comunidad que se encontraba a los alrededores del núcleo. Esta enseñanza se daba a través de talleres de huerta, corte y confección, higiene, salud... Es decir, se le enseñaba a las familias y a la comunidad diferentes ámbitos de la vida para mejorar sus condiciones. El núcleo actuaba como una red de escuelas rurales, en la cual la vida era la escuela central. Uno de los principales objetivos de esta organización nuclear aspiraba a superar uno de los problemas fundamentales de las escuelas rurales, el cual era su aislamiento. Se esperaba que las relaciones entre escuelas, su personal y la comunidad establecieran una red que produjera en el área una dinámica generadora de efectos, por efectos cívicos, culturales y educativos. La escuela 85 forma parte del agrupamiento renacer, en conjunto con la escuela número 52, Colonia Belgrano Sur. La escuela número 64 comienza a trabajar en la modalidad de agrupamiento. Desde ese entonces forma parte del agrupamiento nativo, junto a las escuelas 33, 62, 103, 106 y 120. Ambas trabajan conjuntamente en proyectos institucionales. La zona de trabajo de este movimiento era una zona agrícola, con predominio de pequeñas explotaciones familiares, aunque también contaba con establecimientos ganaderos de mil hectáreas y con familias que contaban con tierras propias. Las comunicaciones eran difíciles. En ninguna de las poblaciones se disponía de energía eléctrica, agua potable, teléfono público. Los problemas educativos eran mayormente sanitarios, de nutrición, de vivienda, así como recreativos y culturales. En la escuela 85, la zona depende principalmente de las actividades agrícolas y ganaderas, con una presencia de tambos y una queserilla, lo que define la actividad económica principal del área. Las actividades productivas del lugar es la agrícola ganadera, especialmente el lechelillo. A inicios de este año, la escuela 85 se encontró con una gran problemática. El pozo de agua se había secado y no contaban con agua potable. Las familias y la comunidad se encargaron de solucionarlo de forma provisoria. A mitad de año lograron tener un pozo semisurgente nuevo. Pero apareció una nueva problemática. El agua no es potable. Aún no cuentan con agua potable, pero están caminos solucionados. En la escuela 64 se deja de utilizar el agua que se trae de la iglesia. El pozo surgente data del año 1991-1992. Actualmente, el agua es potable bajo la órbita de Osa. Aunque la distancia en ambas escuelas es un obstáculo para algunos casos particulares, todos los alumnos logran llegar perfectamente a la escuela. Gracias, escuelas 64 y 85, por habernos hecho vivir una experiencia inolvidable. 1, 2, 3, acción. 1, 2, 3, acción. 1, 2, 3, acción. 2, 3, acción. 2, acción. 3, acción. 4, acción. 4, acción. 4, acción. 4, acción. 4, acción. 5, 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 acción. ¡Gracias!